Santidad Heroica ¿Quieres ser el último de la fila? ¿El último en todo? ¿Aquel que no cuenta y a quien nadie reconoce? ¿Te ofendes y te irritas? ¿Te pisan y te disgustas? ¿Respondes agresivamente y con orgullo a las malas palabras que te hieren? ¿Estás enfermo y no te quejas? ¿Vives de oprobios, soportas las calumnias con serenidad por amor a Dios? ¿Las incatitudes como venidas del Altísimo? ¿Y eres capaz de cantar un tedeum por la alegría de asemejarte a nuestro Señor Jesucristo crucificado? ¿Son humildad no agradarás a Dios? ¿Son humildad tu oración? ¿Humo? ¿Te molestas cuando no cuentan contigo? ¿Cuando tus opiniones o tus ideas se desechan? ¿Luchas con toda tu alma no sólo contra el pecado mortal, sino contra el pecado venial y las imperfecciones? ¿Pides pero no das? ¿Cuántas veces te han dicho que no has cambiado desde la juventud y aún en tu anciana edad sigues igual? Los mismos defectos, las mismas ambiciones, los mismos pecados. ¿Te has preocupado en querer ser santo verdaderamente? ¿Te has esforzado en ello? ¿O acaso has dado mayor importancia a tu bien material que a tu salud espiritual? Si no vencemos nuestro malsano amor propio, no habrá avance espiritual en nuestras vidas. Si ponemos obstáculos a la gracia, nunca alcanzaremos nuestra santificación. ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuántos deseos buenos? ¿Cuántas intenciones santas? Pero qué poco provecho sacamos. ¿Qué está pasando en tu vida? Una de las principales causas por las que los cristianos no avanzamos en la santificación de nuestras almas es porque no cumplimos el mandato evangélico de negarnos a nosotros mismos. Que toda tu vida sea un continuo ejercitarte en la negación de tu propia voluntad para que la santísima voluntad de Dios sea la que obre en ti.